La parada de sementales del ejército llegó a Coim hace unos meses y desde su laboratorio ubicado en la carretera de Mijas atienden a ganaderos de distintos puntos de la provincia en el proceso de inseminación de yeguas con los mejores ejemplares de la yeguada militar de Jerez. Por segundo año consecutivo un grupo de estudiantes del Instituto Licinio de la Fuente que se encuentran estudiando la reproducción pudieron asistir a una clase práctica. Estamos viendo que hemos aprovechado un día en el que hay mucha actividad y se puede ver prácticamente todas las etapas del momento de la inseminación artificial. Habíamos visto a la yegua con su potrillo, ya ha tenido una nueva gestación, se le dan todos los datos a los alumnos de gestación, del parto, todo. Sí, es principalmente el motivo del interés que tienen. Ellos se sienten atraídos por saber qué diferencia hay con respecto al humano. Entonces todas las curiosidades esas pues las asumen y las toman con mucho interés. Es sorprendente y sobre todo se aprende mejor que con un libro, ya lo ves tú mismo y aprendes cosas, se aprende mejor que con el libro. Esto es muy interesante porque yo no sabía cómo inseminaba un caballo, pensaba que era como normal, como todos los animales, pero qué va, es muy interesante la verdad. Y los profesionales que hay aquí que os han explicado todo paso a paso desde el principio hasta el final. Sí, sí, increíble como saben de estas cosas, yo no sabía casi nada de esto y la verdad que están muy preparados. Los técnicos de la parada militar trataron de dar una explicación lo más adaptada posible para que los alumnos pudieran sacar todo el partido a su visita. Intentamos explicar todo, es decir, hacemos la primera hora hemos hecho las ecografías, intento explicar pues cómo son los hogares, cómo hay que verlos, intento explicar dentro cómo es un ciclo de una yegua para que vean la diferencia, sobre todo con las mujeres, que las chicas lo conocerán más. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica porque haremos también la extracción del semen y haremos el estudio microscópico y cómo diluimos las dosis del semen para las diferentes yeguas, qué cantidad, qué concentración nos da, si es más viable, menos viable, en fin. Entonces intentamos dar una clase y cambian ellos de aire y a nosotros me viene bien y a mí me viene bien porque también refresco cosas. Una clase práctica, salir a la rutina del colegio, dejar los libros y verlos en vivo y en directo, pues yo creo que se les queda bien y se lo han pasado bien. Yo creo que hoy han podido comprobar in situ qué es el tema de la inseminación artificial y han podido comprobar cómo se trabaja con los animales en esta parada. Es algo muy bonito, es una materia que a todos ellos, algunos si estudian esta carrera en veterinaria, pues lo podrán tener. Y aquí hoy han podido comprobar in situ, como hemos dicho antes, cómo se trabaja con los animales, cómo se trabaja por parte del veterinario con todo el material que hay a disposición. Desde el área de ganadería del Ayuntamiento de Coín se mostró la satisfacción por la colaboración con el ámbito educativo por parte del personal de la parada, así como también se hizo un balance muy positivo de esta actividad, que ya lleva 154 inseminaciones este año. Vamos muy por encima de todas las perspectivas que teníamos y en definitiva yo creo que va a ser un año magnífico. Se está viendo el repunte, se está viendo el crecimiento que está llevando a cabo todo lo que es el tema de la ganadería, el tema económico de alguna manera también se ve aquí reflejado y vamos con un porcentaje bastante alto. Estamos a falta de unos 15 días para que la parada se retire y vuelva allí al centro de Cris Caballar de Jerez y los resultados van a ser magníficos.